¿Qué pasa con Luis Delía? ¿Qué reflexión tiene al respecto? ¿Qué reflexión tiene al respecto? ¿Qué reflexión tiene al respecto? ¿Lo sorprendió realmente esta última declaración? Sí, pensé que después de la autocrítica pública que se había hecho, la iba a cortar con el tema, pero evidentemente no fue así. Sí, evidentemente está siempre un mandadero del poder real, el poder real que en este país son Bañeto y los 236 sellos del grupo Clarín. Perdón, me van a dejar opinar o no me pise, por favor. Termino la opinión y me pregunta lo que quiere. Bueno, bueno, a ver. ¿Le parece? Continúe. Creo que hoy hay un poder real que funciona en tándem, que son Bañeto, Clarín, Macri, Cambiemos y la Embajada de Estados Unidos. Pero evidentemente funcionan juntos, operan juntos y están tratando de jugar a la desestabilización de Alberto Fernández, un presidente de la democracia, un presidente que viene actuando de manera coherente, tratando de unir a los argentinos, tratando de generar consenso. Bueno, está bien, está bien, déjenos preguntar también. Lo cierto y lo concreto es acá, es que hasta hace un tiempo, no muy lejano, Dualde, que es el mismo de siempre, tenía acceso irrestricto a la Quinta de Olivos. Lo dejaban pasar, le pedían consejos. Bueno, mire, evidentemente él está en operaciones, es el vocero del poder real. Y el poder real está enojado con el presidente de la República, un presidente que viene atendiendo en medio de una pandemia terrible, de una de las tragedias más grandes que le ha tocado vivir al pueblo argentino. Está operando para unir, para salvar vidas, para poner la vida como el máximo valor a defender. Y acá hay algunos que se enojan y que apuestan a la desestabilización permanente. A ver, Dualde no está gagá, no necesita un psiquiatra, está haciéndole los mandados al Poder Real. Bien, Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. No, el agradecido soy yo, que tenga buen día. Buenas tardes.